Bueno, Pedro Bustamante, acá la agrupación San Martín siempre despidiendo este año. Un año difícil, pero con la esperanza de recibir al 2021 de la mejor manera y sobre todo preparándose para las elecciones en San Martín, que tienen que llegar. Gracias a Dios, Persona Jurídica ha habilitado el llamado a elecciones para San Martín. Entonces estamos trabajando con mucho esfuerzo para poder hacernos cargo de nuestro San Martín querido, que en estos momentos se encuentren en una grave situación institucional, ni hablar deportivamente. Bueno, ahora está en manos de las autoridades actuales del club, ya están ellos en condiciones de convocar a la Asamblea y hacer el llamado a elecciones, lo cual establece el estatuto del club. No hay motivo por el que no se haga y creo que en estos momentos urge hacer las elecciones porque San Martín se encuentra sin rumbo, no tiene cabeza que lo dirija y en estos momentos no sabemos quién está a cargo de San Martín. San Martín es un barco a la deriva institucionalmente. ¿Con qué idea venís a la agrupación? Para trabajar, para acompañar y para que San Martín crezca y siga en el futuro desarrollándose a nivel nacional, provincial, que hace muchos años no lo podemos realizar. Y bueno, todo lo que esté en nuestras posibilidades lo vamos a poner a beneficio de esta agrupación. Hoy San Martín necesita el apoyo de todos los socios que se acerquen a nuestra agrupación y si no se acercan a nuestra agrupación que se acerquen al club, porque hoy San Martín necesita de los socios para salir adelante. Se acabó el tema de que una sola persona lo va a llevar a San Martín a la gloria. Acá el conjunto de socios del Club San Martín, los hinchas del Club San Martín, son los únicos que le pueden dar una luz de esperanza a esta institución.